hola a todos aquí la parte 20 de the big wee bit y como vieron en el vídeo anterior terminamos con el capítulo 12 que ha sido más corto una vuelta nomás simplemente se llama el capítulo ya que leía monbu lo atacó como una araña gigante una araña mutante humanoide que se yo siempre hay mezclas raras de las criaturas de este juego especialmente de los jefes y bueno la cosa es que en quien más igual robin de no lo atacaron y quien más ahí no sabemos bien si salió viva de ahí o no lo sabemos pero yo sé y como verán sebastián sigue con vida con quien más no sabemos muy bien así que vamos de vuelta acá quiero mostrarle que quien más se cayó ahí sí que se cayó ahí el buen menos y veremos qué pasa bien está lloviendo intensamente eso me encanta creo que estamos llegando al final no lo sé porque debe faltar poco debería que haya cambiado todo esto vamos a ir así por ahora vamos a recuperarnos si me voy a recuperar no si me voy a recuperar no me parece bien así vale vamos a ver si puedo lootear otras cosas ya que tengo munición en casas que sea muy rápido la munición eso ya es parte de mi culpa porque puedo pasarlo en sigilo pero es difícil igual es jodidamente difícil bueno para mí no sé si para ustedes vamos a ver que ya está vale no puedo romper eso no oh oh vaya no sabía esto muy bien muy bien muy bien vale vale entonces va uno a vi algo ah no juraría que haya visto a la virgen pero no me equivoqué cuidado con eso cuidadito punto de control eso es rápido eso es rápido eso lo toco chau bien tengo que desarmarlo verdad si mmm se desactiva eso si totalmente bien tengo más presentimiento que bien estas son rejas no son normales eso dios que ha podido causar esta catástrofe es un vagón de metro eso que sale del suelo si pero mira como está colocado si llegamos hasta allí igual podemos usarlo para cruzar vamos a centrarnos en salir de aquí muy bien muy pero muy bien nuestro adjetivo es llegar allá ya que las tierras han partido dos vale se entiende hay que dispararle eso verdad vale me imaginaba ya que iba a fallar mierda oh oh no, no te arriesgues espera espera hay otro sitio por el que bajar te veo en el piso de abajo bien vamos estamos solos una vez más mierda primero Kidman ahora yo sé bueno que él está vivo eh ¿y ese ruido? no puede ser no puede ser no puede ser devuelta con él mira como le duele la cabeza eh que mal hay que mal hay no hay no hay no hay no hay no hay no Son cuatro Los explosivos estamos en un lugar Encerrado No hay mucho espacio No me conviene mucho tirarlos del fuego El explosivo, perdón Yo creo que... Por ahora no sé Vamos a así nomás Bien Muchos puntos de control, eh Se fue hacia allá Oh, que bien Este tipo de inmortales Una de dos Rubik lo ha invocado O este tiene En donde resucitar de nuevo Acuérdense que aparecía en cada caja Y si no hay caja acá No tienes poder de hacerlo Vale, viene ese acá, ¿no? No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Vale Voy a hacerlo acá Acá pacientemente De comunicación Bien Vamos a hacerlo tranquilamente Voy a esperarlo pacientemente Aquí me imagino que se dará Las mismas vueltas Sí Oh, mira Recién me di cuenta Algo aquí en la trampa Encima ese está armado No hay una botella No hay una botella Te aseguro que este no viene seco así Vale Bien Vamos a hacerlo tranquilo Lo más Se va a dar las mismas vueltas Lo más Mira que yo perfectamente Voy distraído Y yo voy a caer en la trampa Pero la verdad Prefiero atacarlo así Porque me imagino Que más adelante De vez más enemigos Van a atacar Van a atacar todo el mundo Y yo estoy en casa de munición Estoy pero rey mal de munición Así que voy a intentar Hacer lo sencillo posible Estoy seguro que será difícil Pero no es imposible Así que hasta que se lo paciente Mientras no va a ir Todo el tiempo del mundo Vale Creo que hay otro en el fondo Eso es No puede ser Ese Rubik Ah ya Entiendo Este Rubik Me apareció En delante De las calles Cuando lo maté Me dejó de atacar Recuerde eso Cuando me ataca Empieza a tirar La Esa mujer Mutante Que me lleva Que me hace un insta kill Me imagino que Hará lo mismo También Si este tipo Controla todo Y todo lo que existe Él lo crea Por decirlo así Como si fuera El mismísimo Dios Weón El diablo Como quieran llamarlo Vale Voy a intentar Atacarlo Por detrás No tengo idea La puerta que se da Weón Vale Y no sé Si podré Matarlo Con una Puñalada Este no es Como olvidar De los Rubik Es como Tómelo Como un Clon Algo así No La puta Que te parió Oh Papá Oh No Fuck Quémalo 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 Chao Oh Este tiene galleta Fuck Que fue eso No 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 Estoy muerto Estoy muerto ¿Verdad? No No puedo atacarlo Por detrás Weón Perdí tanto tiempo Yo creo que voy a empezar De nuevo ¿Verdad? De desarmar la trampa Atacar al Al primero El tipo Y a Rubik Pasarme Largo Puta Madre Vale Voy a hacer Esto Entonces Este no lo Vivo ¿Es en serio? ¿Me lo he sacado o no? Te está alejando Este otro ¿Eh? Perdón Menos Menos Ay Que cabrón Robi Bueno Me puedo Puñalarlo Por la espalda Solo Matarlo De forma Directa Nomás Vete En la puerta Estúpida Que se da Weón No son Previsibles Los enemigos Mira Mira la puerta Me sigue Si Buñón Weón Estos Crones Son Son Meijutas Que Naruto Ahora no sé Donde se va Weón Vale Se da Esa Vuelta Ok Rápido 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 Antes que venga Por este lado Por la izquierda Perdimos Rubis Por ahora Por favor No te des La puta Vuelta Hijo De puta No Encima Cae Una Trampa Weón Vamos No ¿Por qué No lo Qué malo Qué malo Dime que Rubi no viene Uy No sé Cómo lo hice Pero lo hice Dale Me bajo El tiro Ay Ay Aquí no puedo Voy a recuperar Me quedan Dos Dame los dos Menos ahí Ay No sé No te de la vuelta Que son desgraciados Bueno No te odio No puedo Bajarme acá No Bien Qué malo Jajos de puta Weón Nada Me nada Vale Munición No No Fuck No me des Por favor Ay no Eso es otra cosa Weón Ay no Hijo de puta Weón No No te vi Weón Vale 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 Hmm Hay muchos de estos Eh Ah que hay más Tengo veinte mil ya Qué manera Qué manera Pasarlo mal Creo que esta es la cuarta vez que lo he pasado mal en este juego A mí no me la quiere rubí y espero que no aparezca más guan De verdad lo pillo por favor Rezo para que no aparezca más guan Porque estoy en mucha desventaja Que me ataque Y ahora me la voy a guardar eh Vale Tengo municiones Ahora no tengo nada weón Mira que tenía Bueno si por ahora No podía ser así Ahora Explosivo no sé Yo piro que así Vale Vamos Juego de verdad Gracias Punto de control Quiero que pase en el infierno Y por ahora no Seguimos en el infierno Pero hay en el infierno Lugares peores Que Bueno en fin Aquí me da uno más No está mal Vale De escopeta Justo en el momento que Y entonces Los vamos así Así No Está más claro que el agua Va a enfrentarme con él Esto No lo veo eh Ay no Hay una trampa Ay explosivo No hay nada explosivo Y ahora No lo veo eh Mira todo esto Vale Vale Estoy bien concentrado Mira hacia acá No es cierto Una rata Algo viene eh Rápido Mierda Vale Creo que por ahora Estoy bien Vale Algo venía Pero No sé que le pasó Vale Punto de control Perfecto No veo a nadie No veo a nadie Está viva y ya está desmayada Desmayada digo No sé Con cuidado acá Oh ¿Qué hace con las ahora? Ah que bien ¿Y ahora? Joder Si Quiero que no podía Bien Ya está Oh que bien De la mano Que bien Se me viene de lujo Vale Algo me dice que Voy a necesitar esto Vale Creo que igual Debí cuidar las municiones De la mano eh Cerrado ¿Quién me habla? Ama Ama atormentar a los demás Tiene que demostrar Que él es el que manda Suelta el anzuelo Y deja a su víctima Trastornada Sus trampas profanas Cuando me pasó a mí Mis ojos se abrieron Pude verlo Pero ya era muy tarde Tenía que saberlo Debía conocer la verdad Y eso hice Detective Castellanos Señorita Dígame Me estoy volviendo loco Para sobrevivir Uno debería plantearse En quién confiar Me estoy volviendo loco Lleva Más de once horas Acá y dice recién eso De verdad Sebastián De verdad No tengo llave ¿Verdad? Hay otro cartel Ahí de Se busca Así que no me equivoco Vamos a tomarlo Este es Joseph Joseph Desapreciado Joseph Oda Detectivo de la policía De Crimson Desapreciado cuando Regresaba a casa Testigos presenciales Segura haberlos visto Buscando a alguien En Crimson Claro Son Entre comillas Secuestrados No puedo decirlo Si realmente es así o no Pero alguien Tanto como Joseph Kindmat Y Sebastián Fueron secuestrados Por decirlo así Y los llevaron acá A Stem Por eso es que aparecen Los carteles de busca Quizás ¿Cuánto tiempo Llevan desaparecidos? Tiene sentido El cartel de se busca Igual que los demás No son los primeros Que lo utilizan Para Para Stem ¿Verdad? Me faltaron Menos de mil No tengo No tengo las llaves ¿Verdad? Quiero ver Igual Me he pasado mal Pero se puede salir Con vida Creí que Iba a morir Y más de una vez De verdad No tenía Todo ese Estimismo De De salir Creo que He perdido una vez ¿Verdad? Quiero ver Cómo va el tema Del mapa Aquí Igual Llevo Una buena cantidad De mapas No está mal Me sorprendo La verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Me llevaría la mitad ¿O no? No estoy seguro Pero Vamos bien Vale Voy a guardar No tengo nada Para recuperar O sea Sí Tengo Tengo uno Para recuperar Pero La cosa Está compleja Vale Casi Trece horas Vámonos Nada más Hay que hacer Aquí Muy bien Oh Mira ¿Por qué no? Vamos de vuelta Quiero No tiene buen aspecto Por supuesto Quiero Mejorar Ahora sí Tengo 25.000 Yo Lo físico Esto Sí Además Me ha dejado Lleno De salud Mira Oh Qué bien Estamos llenos Vamos Dejo guardarlo Por segunda vez Gente Y los vamos Bien Un minuto más Ahora sí Bien Ahora sí Señores Dejame tranquilo Hoy La excepción De este templo Vengo de ahí Esto está cerrado Si esto está cerrado ¿O no? Qué bien Hoy 200 Se veía tan grande Munición Voy a recargarlo Voy a recargarlo Perfecto Estamos bien Vale Aquí bajaron Bien Algo para recuperar Más de esto Más piezas de esto Está claro ¿No? Más balas de esto Vale Está claro Está claro Está claro que Aquí no me va a enfrentar ¿Eh? Vale Explosivo Yo creo que Lo que menos me va a servir Esto sí Vamos a Ay me quedo Qué botón Vamos a Ahí Vamos a crear Dos Y vámonos así Ok Tenemos dos Para curar Ya Vamos Se viene algo Grande De ser el El Cabeza de caja Vamos a Ay no Vale Esto tiene Explosivo No me conviene Para nada Aquí Venga Acercarme Aquí Bien Alguien más Alguien dijo Yo ¿Y esto? Lamento del mapa 25 Yo Nada Debería dar algo Ahí Esto no funciona ¿O no? Vale Quiero hacerlo tranquilo ¿Eh? Va a darme la vuelta ¿Por dónde vine? Por acá Hoy dije Tranquilo Me estoy moviendo Mucho Vale Esta puerta vino ¿Verdad? Vale Este es otro lugar Es otro lugar Acá Oh Que inseguro Me siento Se está notando ¿Verdad? Tengo igual Bastante bala Eso se agradece Un montón Vale Creo que ahora Si me estoy dando La vuelta Si Vale 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 ¿Balas del Franco? Si Dos más Recupera Las balas Vale Por acá Vale Vale Nueva zona Nueva zona Uy me asustó Quería agarrar eso Primero Y me sorprendió Vale Esto no se abre Si se abre Pero no hay nada Debería dar algo Oejo Vale Oh que bien No hay Joseph No sé quién es Habría gritado No sé Habría gritado No sé Ah Botella Fíjate Ahí está Está peleando Ah que bien Ah que mal Holy shit Oh dios Ahora que Holy shit Y ahora que ¿Qué está pasando? Ay no ¿Qué es eso? Debe ser Procibo ¿No? Oh Vale Dan bot De esta Mierda Ay no Vale What Vale Vale Ay Uh Uh Casi que lea trampa We Vamos si puedo destruirlo No entendí lo que pasó Había una trampa arriba Me estoy guando O sea Ahí no me tengo que agachar O sea Pararme Qué bonito Ay como Mis trampas Weón Como mis trampas Ahora Ah Este desgraciado Del ruby Eso es lo que Quiere conmigo Soy como su puta Pero Pero a la vez No Porque salgo De ahí Vale Creo que Entendí su Maldita Mecánica Lo bueno es que Esto no explota Pero si Se corta Vale 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 Hay una trampa Arriba Lo estoy viendo Vale Si Se activan Solo arriba Ay no tengo idea Uy Hija de puta No Ah Esa mierda Me empuja Weón Se podrá destruir Y cuando me hace daño Le A Sebastián Lo deja Como aturdido No sé si me explico bien Eso hace que No puede racionar Agacharme O moverme Este me da las piezas ¿Verdad? Si Si Me sirve Desarmarlo Ay que mal Ay que mal Ay que mal Ay que no puedo pasar ¿Verdad? Vale Quiero ver algo A ver Hasta aquí viene Quiero darle Bueno Quiero darle Y no hay trampa Arriba Ah gracias Hija de puta Hija de puta Hija de puta No Hija de puta Vámonos 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 No Caí Morí No No se le daño Con la escopeta A ver No lo puedo Vienes acá Vienes acá ¿Verdad? No Hija de puta No lo se puede Bueno Vale Tengo solo Escaparme No más No 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 Hija de puta No, no. Chavo, no me interesa. Qué desgraciada esta parte. Yo no me enfrento con él, ¿eh? Vamos, que ya viene. Es acá, ¿o no? Vale. Ay, qué bien. Bueno, justo el control. Vamos, por segunda vez. Toma, puto. Toma. Ay, no. Ay, cuidado con esa mierda. Ay, no. Porque ahora fallé. No, no, no. Vamos, que mal. No. Me cago en la trampa. Que él no lo vi, güey. Esa trampa que le pone él. El revólver. O sea, perdón. La magnut. Puta que le hace daño, güey. Ay, aléjate. Ay, esa mierda. Me cago bien. Se acabó. Vámonos, 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 vámonos. Me puedo ir. Chavo, no me interesa enfrentarme con él. No. 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 No me interesa enfrentarme con él de nuevo, de verdad. Perdónenme, se vio la oportunidad de matarlo, no me interesa. Por lo menos conseguimos 2000 puntos contra él. No es malo tampoco. En fin. Ahorramos muchísima munición. Muchísimas. Vamos a la jeringa, güey. Güey, vamos. Terrible bien. Tenemos 8000. Oye, el revólver. Puta que no, el revólver. La magnut. Con dos disparos, güey. Es como si lo hubiera matado, eh. Lo hubiera tenido desde el principio. Y ha sido bastante sencillo matarlo. Y más municiones. Me dio lo mismo matarlo, lo vuelvo a repetir. Era mejor irse al tiro. Así que bien, gente. 46 minutos. Esta parte también. Creo que la cuarta o quinta vez ya que la he pasado bastante mal. No hay nada más. No sé si más adelante lo veremos. No tengo idea. Pero obviamente no hay detención de buscar a Joseph y a Kisman. Y veremos qué pasa en el siguiente video. Justo acá se guarda. Perfecto. Así que nada, gente. Like, suscríbete, ativa la campanita. Y lo veremos en el siguiente video. Chau. Chau.